...estuvieron preocupados y muy ocupados en que se hiciera realidad este proyecto. Yo en realidad ya pensaba que iba a ser difícil la reapertura porque es fácil empezar, pero a veces es más difícil continuar. Sin embargo, gracias a la doctora Maki Ortiz, su gran sensibilidad y a la compañera regidora Marielena Blanco, que han sido las que han estado luchando para que se reabriera, porque uno dice, no, pues que la hablan otra vez, así como si fuera una casa que se abre y se cierra. Pero no, es bastante difícil el personal, las condiciones, los apoyos desde el punto de vista administrativo, esas son labores muy, muy complejas, muy difíciles de hacer y que muchas veces no se logran concretar. Se quedan en muy buenas intenciones, pero a veces no es posible. Por eso en esta ocasión yo estoy muy contento y les agradezco en forma infinita ese apoyo que vuelven a hacer a la sociedad de Reynosa, que pues requiere un apoyo en el sentido de la patología de la salud mental.